Este mundo no lo quiero, no lo quiero no Lleno de guerras está, gobierna la violencia Niños muriendo en Centroamérica Crece la peste y la desigualdad Yo quiero saber cómo va a terminar Yo quiero saber cuándo vamos a actuar Yo quiero ver que todo cambie ya No quiero ver un mundo frío y material Este mundo no lo quiero, no lo quiero no El bosque cae, víctima comercial, el aire no se puede respirar Mamá naturaleza llora, el respeto del hombre implora La indiferencia a los problemas, es un cáncer que nos devora Se pierde el hombre en su cultura material, olvidando su conciencia espiritual Material Debe cambiar a espiritual Buscando el amor verdadero, buscando lo más verdadero El amor a la humanidad Yo pido al cielo una esperanza, la fuerza precisa para luchar El mundo está en el peor camino, escribiendo con sangre su destino Yo pido paz, el odio no puede ganar No, 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 no ganará No, la libertad nos da la fuerza Escuchen hermanos, se los digo, recuerden Somos libres Somos libres, libres Somos libres, libres Somos libres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video